cordial saludo mis niños de grado quinto bienvenidos a nuestra segunda clase del área de castellano deseándoles muchos éxitos mucha felicidad allá en casita junto a sus familia la clase anterior nos enfocamos en los textos los textos líricos la lírica que era la lírica lo que era rima verso y estrofa en esta semanita vamos a recordar que el 2 de octubre celebramos el día del boyacensismo vamos a trabajar sobre eso vamos a ver qué es y por qué se celebra cada 2 de octubre los boyacenses celebramos que pertenecemos al departamento libertador de colombia donde se libró la batalla que hoy permite que los colombianos seamos libres de esclavitud por ello defendemos y amamos la libertad y la independencia pues son semilla y fruto de nuestra gente con orgullo los boyacenses exaltamos hoy las grandes riquezas que nos brinda nuestro departamento para no olvidar quiénes somos y de dónde venimos con la celebración del día del boyacensismo el objetivo es rescatar la identidad del pueblo boyacense el sentido de pertenencia y la apropiación de las tradiciones entonces es un día muy importante donde celebramos porque somos boyacenses y los orgullosos que nos sentimos de pertenecer a este departamento tan bonito cierto nos dice que la música es la combinación ordenada de ritmo melodía y armonía que resulta agradable a los oídos eso es la música cierto se considera un arte temporal o de tiempo al igual que la literatura mira lo importante que es la música es una manifestación artística y cultural de los pueblos de manera que adquiere diversas formas valores estéticos y funciones según su contexto y está este es un medio por el cual nosotros los seres humanos nos podemos expresar cierto para expresar nuestros sentimientos emociones pensamientos tristezas alegrías amor desamor muchas cosas le expresamos a través de la música la canción una canción es una composición musical para la voz humana con letra y comúnmente acompañada por instrumentos musical normalmente es interpretada por un único vocalista pero también puede ser cantada por un dueto trío o más voz es la letra de las canciones es habitualmente de naturaleza poética recordemos que en las canciones también la encontramos ritmo musicalidad y rima acá nuestro departamento resaltamos la música carranguera es nuestro género el que nos identifica como boyacentes la música carranguera nuestro máximo exponente es el cantautor poeta coplero bueno tiene muchas muchas cualidades nuestro poeta jorge veloza ruiz si recordamos en nuestra primera clase vimos un poema una canción de jorge veloz en esta oportunidad lo resaltamos también porque él es nuestro exponente y por consiguiente es el representante de esta música para tener en cuenta para la celebración de nuestro orgullo hacia el sismo cierto esta música es son vivencias de la son cosas de la vida real esta música está escrita por él y es de las vivencias que se tiene o de lo que pasa acá nuestro es nuestro lindo departamento nos dice que la carranga es un género musical que nace durante los años 80 como una mezcla de torbellinos guabinas bambucos boleros y rumba criolla cuando el músico y compositor jorge veloza ruiz en compañía de su sombrero su ruana y su guacharaca da inicio a la agrupación los carrangueros de raki recordemos que algo representativo acá en nuestra tierra es el sombrero y la ruana cierto los instrumentos que dan vida a este género musical símbolo de los campesinos colombianos son el requinto la guitarra el triple y la aguacharaca entre los compuestos entre las composiciones más conocidas se encuentra la cucharita que es una canción que narra una historia real como generalmente lo hace la carranga los invito a que nosotros escuchemos esta música de este autor que tiene en algunas de sus canciones tiene unos versos muy bonitos cierto unas cosas muy lindas que habla de nuestro departamento tenemos aquí la biografía de nuestro autor jorge veloza ruiz carranguero mayor lo llamamos acá en boyacá él nació en ráquira boyacá en el 49 es veterinario de profesión de egresado de la universidad nacional de colombia no ejerció esta profesión por dedicarse a la música y a la literatura él es compositor coplero folclorista devoto de la palabra presenta anima canta baila baila compone escribe toca la armónica y la aguacharaca o sea él es de todo hace de todo él es muy versátil cierto entonces para como para conocer un poco más sobre nuestro nuestro exponente de la música carranguera de jorge veloza tenemos acá algunas canciones ustedes han escuchado muchas canciones se las han bailado también cierto la pirinola que habla de una vaca lechera escuchen esas canciones para que ustedes se den cuenta que tienen un contenido de contexto la china que yo tenía se fue para dónde para la capital la cucharita que esta es de una de él nos cuenta la historia algo real que sucedió de una cucharita que le habían regalado y se le perdió entonces por eso creo esa canción el rey pobre que nos hace honor a nuestros campesinos cierto a la gente trabajadora y la gente que que cosecha sus sus cultivos y nos regalan lo mejor de él está boyacito sigo siendo muy bonita canción las diabluras que es la que nosotros conocemos es muy común que la bailamos en todo lado no la gallina mellicera que también la bailamos julia 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 y por fin se van a casar bueno entre entre otras no estas son algunas de sus canciones recordemos que tienen mucho refector bueno acá nuestra nuestra canción que tenemos de nuestro compositor es canto a mi vereda también es una canción que está inspirada en en lo en lo bello de boyacá que son sus campos cierto mi vereda parece un pesebre hay casitas en todo lugar allá arriba vive mi abuelita y por allá abajo vive don pascual hay rodríguez gutragos guerreros ruises castellanos torres por doquier y marías auroras carmelas de otros cuantos lindos nombres de mujer y de arriba abajo abraza un camino por el que pasamos todos los campesinos lleno de florecitas de mucho color donde yo me pongo mis citas de amor en los montes potreros quebradas mi conversa se dejan oír por allá una marlita se anuncia y un mirro en su canto le dice que sí hablan toros ovejas marranos burros vacas bueyes y ahora en el corral un gallo corre a su gallina pero ella no quiere dejarse alcanzar a pesar del machete y el hacha todavía se puede mirar a rayanes salizos y robles y tal cual bonito palo de guayacán en cenillos ayuelos mortiños helechos laureles y hasta para jugar guay se topan pepitas de chocho de santa maría y turras de ocayo mi vereda parece ir de fiesta su vestido está lleno de luz de luz verde amarilla violeta y en veces rojita y en veces azul porque el trigo el maicito la papa el frijo la arveja y los rayos del sol van tejiendo telas de colores de las mesmiticas que lucen mi amor qué bonito poema hecho canción cierto que nos habla de lo bonito que es el campo de todo lo que nosotros podemos encontrar de todo lo que nuestra gente del campo cosecha y cuida entonces recordemos que jorge veloza se respira en en su contexto y que estas estas melodías estas canciones tienen ritmo tienen rima para que les dé la belleza y mire qué bonito qué bonito que él compone cierto compone excelente ahí tenemos resaltadito la parte de la rima esto para la próxima clase lo vamos a a profundizar un poco más entonces para tenerlo en cuenta esa es nuestra nuestra clase de del boyacencismo relacionada con esta con este día que celebramos nuestro nuestra identidad sentirnos orgullosos de ser boyacenses de ser de esta tierra que es bendecida por dios en nuestra actividad de esta semana vamos a demostrar esa identidad eso que nos identifica como boyacenses vamos a realizar un corto vídeo donde interprete una canción o represente un baile de la región boyacense cualquiera de los dos una canción o un baile recuerden que si presentan baile deben tener su parejita no hay problema ok deben ser muy creativos en esta actividad recordemos que vamos a resaltar nuestro departamento vamos a sentirnos orgullosos de ser de boyacá listo chicos muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase les mando un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones chao 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 Gracias.